¡Hey! ¿Qué onda chiquitines? Ya regresé, no estaba muerto, andaba de parranda. Para quien no me conoce, yo soy Soul Sicario, el único jugador hasta ahora de Titanfall aquí en el clan de Soul Nation. Por ahí creo que ya me habían mirado en videos anteriores, pero ahora regresamos con uno completamente diferente. Y ahora con un juego nuevo que es el Titanfall 2. Por ahí presentándoles ya lo que ya miraron y fue muy rápido el arma, la Devotion, la cual es una bestia que no tiene comparación, ¿no? Bueno, estoy haciendo algo un tanto raro hoy, ya que como yo soy el único miembro de Soul Nation que se la pasa jugando a Titanfall, usualmente me acostumbré a jugar solo. No juego mucho con amigos y pues bueno, por ahí estoy jugando hoy con Oldmode y Jay, los cuales son personas que están en el grupo de Titanfall, donde soy el administrador principal yo. Así que, pues bueno, vamos a ver cómo se nos va dando esta partidita que por ahí ya tenemos muy cerca de sacar nuestro Titan. De hecho, ya lo sacamos y vamos a sacar a nuestro Ton para poder estar platicando unas cosillas que he estado mirando en todo lo que es nuestra comunidad, cómo lo desarrollamos y qué cosas hacemos, ¿no? Que la verdad yo he mirado que hay muchas cosas que hacemos mal en diferentes formas, ¿no? De... no sé, como que todo el tiempo estamos dividiéndonos en lugar de estar unidos, o estar apoyando personas que hablan nuestro idioma, porque usualmente cuando escuchas a alguien hablar en una idioma diferente es cuando estás como... Oh, my God, you're a beast. Sick lips. You're sick, bro. I mean, let me tell you this is the best way I could, guys. We have to stand together, otherwise we're gonna fall together. Esto no tiene nada que ver con la manera en la que hablas. Yo sé que hay youtubers muy buenos y es libre la decisión de poderte suscribir o apoyar a quien se te pegue la... la gana, ¿no? Pero cuando esto pasa con un youtuber que es de habla hispana, usualmente se lo suelen comer, ¿no? O sea, por todos lados siempre es lo mismo, de melas super duper pellizcas, güey. Uno versus uno cuando quieras, pinche manco, y puras chaquetas de esas que la verdad no nos están llevando a ningún lado. O... ¿qué tal como cuando miras por ahí a alguien que tiene un acento diferente? Uy, ya me morí. Ah, como cuando escuchas por ahí. O sea, has flipado, tío. O no, se garantiza una suscripción inmediata de un latino o mexicano. ¿Por qué? No tengo ni la más mínima idea, ¿no? No sé por qué hacemos eso, pero a nuestra comunidad simplemente la mandamos al nabo, ¿no? En lugar de estarnos apoyando, como les digo. O sea, a otras personas sí apoyamos, pero a las nuestras las mandamos al nabo. Creo que está muy mal. Yo, de hecho, tengo personas... Conozco personas que son muy buenas, muy talentosas. Le ponen mucho peño y le echen muchas ganas a sus canales. Y personas que al último terminan desanimándose por todas las cosas que vienen pasando, ¿no? Que como ahora estuve mirando de... Con este grupo de Splice que está jugando al torneo de Gears of War. Por ahí en todo... Por los videos que he mirado en YouTube. Los comentarios que he mirado por ahí. Grupos de lo que es Gears of War. Siempre y cuando sean de habla hispana. Se la pasan comiéndoselos, ¿no? O sea, pinches mancos. Que yo le gané a ese güey hace muchos años. Que no saben jugar chibi. Que puras de esas. Señores, si su clan o su team de ustedes no está ahí. Es porque ellos son mejores. Le mires por donde le mires, ¿no? Pero es como les digo. O sea, usualmente simplemente lo que hacemos es eso. Destruirnos entre nosotros en lugar de estar apoyando. Pero qué bueno que está un grupo como ellos ahí. O sea, antes que yo recuerde en cosas como esas. Yo no había mirado grupos mexicanos. He mirado muchos. Pero son solamente de lo que es el fútbol. No sé, por ahí el FIFA y cosas así. No nada competitivo. Yo nunca he mirado un equipo competitivo mexicano. En lo que sería Call of Duty. ¿Ustedes? Yo no. Si ustedes conocen uno, díganme. Y ahora que está este. Que les digo. Splice en lo que es el You're So What. Sí, todo el mundo, ¿no? O sea, se lo anda comiendo. O sea, por los chavos. Yo no sé ya ni para dónde o cómo defenderlos. Porque, pues en todas partes están recibiendo comentarios muy malos. La verdad. Malos, malos, malos. Y no es de otra gente. Lo curioso aquí es de que no son los americanos. No son los brasileños. O los brasileños que hablan de una forma diferente. Ellos tampoco están atacándolos. Quienes nos están atacando somos nosotros mismos. Latinos, mexicanos. O sea, ¿de dónde sacan eso? ¿Por qué hacen eso? No entiendo. Este. Explíquenmelo. Deberían ser más unidos. Hay muchas personas muy buenas. Yo no entiendo cuál sería el motivo. Como lo dije. Es un libre albedrío, ¿no? Ustedes pueden hacer lo que se les venga en su gana. Igual como yo lo puedo hacer. Pero yo no entiendo por qué seguir o apoyar a un youtuber que no es ni de tu habla hispana. O que no es ni siquiera de tu país. Y es muy bueno. O sea, yo conozco personas buenísimas. Con mucho, mucho, mucho potencial. Que han hecho cosas muy diferentes. Que han llevado cosas nuevas. Innovado. Se esfuerzan en sus canales. Hacen muchas cosas muy buenas. Pero al final terminan desanimándose, ¿no? Por todo esto que les vengo comentando, ¿no? De que se vienen, pues como que enfadando, ¿no? De tanto comentario. De tantas peleas. Y cosas así. Por ahí una de las últimas personas. Y voy a decir su nombre. Es por ahí nuestro compañero. El Alex Gamer. Alex todo el tiempo le metió mucho empeño a su canal. A sus ediciones. Se enseñó a hacer muchas cosas. Y al final, como que lo miré, como que se desanimó, ¿no? Y ya no le mete el mismo empeño. Sigue con nosotros, sigue igual. Pero ya no lo miro con esa... Con esas ganas de seguir con sus canales. De seguir haciendo sus gameplays, sus streamings. Sus cosas así. Por lo antes comentado, ¿no? O sea, estamos... ¿Cómo se podría decir? Como que muy fuera de lugar por andar... Peleando entre nosotros. Creo que deberíamos ser un tanto más unidos. Y menos el estarnos dividiendo. Para así hacernos conocer. Que recuerden que individualmente creo que no vamos a llegar a un lado. Si nos unimos más como comunidad. Creo que haríamos cosas más diferentes. Ustedes bien lo saben. Y siempre lo han sabido. Soul Nation nunca ha sido de un solo juego. Y nunca lo será. Y siempre se lo ha pasado apoyando a tanto equipos como personas. Nuevos entregantes. Personas que se han ido del clan. Maverick por ahí se la pasa ayudando a todo el mundo, ¿no? Dándole consejos y... Chalala, chalala, chalala. Siendo que en otras partes simplemente los mando por un nabo. Y tan, tan, te fuiste, ¿no? Ya no eres de mi team. No me importa. Pero... Creo que esa sería la manera, ¿no? De tratar a alguien. Igual. Cada cabeza es su mundo. Así que bueno, chiquitines. Sin más que decir. Les dejo ahí. A que piensen que es nuestra comunidad. Y nos estaremos viendo hasta el siguiente video. Besos en el Yoyopo. Bye.